Esta es una de ellas, lo que sin las congas Es atómica la canción Atómica la canción, pero bueno, sin las congas Son un vicio que ya no me juro Aunque su azul me deje ciego Mientras más te miro, más se ahogan mis sentidos En su mudo catalenco que es mi corazón Tengo las pupilas tan ausentes de la vida Que cuando escucho tu imagen veo la razón Me predispone a abandonar mi sueño oficio Ni los conjuros más modernos menos Sin las palabras que destatan este hechizo Van las amigas de mi engendro Tú y tu cintura, deciden a tu estatura Son también dueños sin dudas de esta situación Si no doy contigo, le echo la culpa que pido Te tiran en vano, rechazo el corazón Mis ojos son las llaves que me abren el cielo Hoy te quiero Mis ojos son las nubes que me hacen soñar Pero dale alegría, alegría a mi corazón Eso es lo único que quiero Y que necesito yo Sus ojos son las llaves que me abren el cielo Sus ojos son las nubes que me hacen soñar Tus ojos son las llaves que me abren el cielo Tus ojos son las llaves que me abren el cielo Tus ojos son las nubes que me hacen soñar Tus ojos son las llaves que me abren el cielo Tus ojos son las nubes que me hacen soñar Me voy Os ojos son las llaves que me hacen soñar Tus ojos son las llaves que me hacen soñar Sí, quiero hacer muchos proyectos, quiero tocar todo lo que pueda tocar aquí en Cuba, donde me dejen tocar, ahí voy a estar presente, así que ya saben ya todos los que tienen espacio. ¿Va a estar un tiempito por aquí? Va a estar unos, sí, quizás un mes más acá. Qué bueno, qué bueno, se pueden hacer muchas cosas. Y quiero ver si también estoy pronto por acá, fin de año o algo así. Y luego proyectos para allá. Estoy en un plan de, o sea, terminar un disco que ya inicié, de música cubana tradicional. Ahí está el 3 bastante implicado, presente. Y hay obras de latin jazz, bolero cha, huaracha, son cubanos, hay de todo un poco ahí, con músicos de aquí y de allá. Qué bien, qué bien.